20 personas calcinadas y 54 heridas es el mortal saldo hasta el momento por la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. El gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, dio a conocer el primer corte de las víctimas y heridos quienes presentan graves quemaduras y ya están siendo atendidos en hospitales regionales. Sigue cada actualización de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo en entrevista con Televisa, el mandatario estatal añadió que en caso de ser necesario, están listas aeronaves para trasladar a los lesionados a otros nosocomios. También indicó que el fuego en el ducto aún no ha sido controlado previamente. El gobierno de Hidalgo informó que a las 5 y 4 de la tarde hora se recibió el reporte al 911 de emergencia sobre la fuga de hidrocarburo en la carretera Tlaxcoapan-Tlahuelilpan, en inmediaciones de la localidad de San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan. Derivado del alertamiento, al sitio acudieron personal de seguridad pública del municipio, agencia de seguridad estatal, personal de protección civil y bomberos ciudadanos. Se encontraban en el lugar intentando obtener hidrocarburo en el lugar, confirma en el comunicado. A las 7 y 10 de la tarde horas, la agencia de seguridad estatal informa vía radio que se registró la explosión en el sitio. El gobierno de Hidalgo está en coordinación con las instituciones de los tres órdenes para atender la contingencia. ¡Suscríbete al canal!